La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene su propia editora, se trata de Unirío. A través de ella se publican numerosas obras de escritores locales y de la zona también. Estamos con Daila Prado, ella es integrante de Unirío Editora. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos Paula, buen día. Bueno, ¿cuáles son las novedades, las obras que se han publicado recientemente? Sí, lo último, lo último que ha salido tiene que ver con, por ejemplo, un autor que es cordobés, sin embargo hace muchos años que vive en el extranjero, es docente en la Universidad de West Virginia y ha venido a publicar con nosotros, cosa que nos enorgullece. Es un libro valioso, se llama Otras Intenciones, Otras Miradas de Ángel Tuninetti. ¿Por qué? Porque rescata testimonios de los diarios de viaje, los comentarios de los tres sacerdotes que acompañaron a Lucio B. Mancilla en su excursión a los indios ranqueles. Esto no era conocido prácticamente, en un círculo muy pequeño y él lo da a conocer en una edición comentada, por supuesto, un libro muy interesante. Daila, ¿cómo se decide cuando una obra puede ser publicada? ¿Hay un comité? Hay un consejo editorial, conformado por, por supuesto, el director, la directora, en este caso el director José Di Marco, dos representantes por cada facultad, dos por biblioteca. Allí se presentan las propuestas y se aceptan o no. Hemos tenido muy pocos no, pero sí, a veces, algo no está del todo conteste con lo que son las pautas que solicitamos. Bueno, se lo devuelve a los autores, el consejero de cada facultad y vuelven luego a presentarse. ¿Cuál ha sido otra de las obras recientemente publicadas? Sí, Toponimia indígena del sur de Córdoba, Santa Fe y San Luis, también un libro importante porque hay muy poco en este tema, muy poco. El autor vive en Santa Fe, se llama Norberto Moyo, como verás nos vienen a buscar desde distintos lados. Un libro que ha andado muy bien en la feria del libro de Río Cuarto y el que acabo de mencionar, excelente, otras intenciones, otras miradas. No es una novedad, lo señalo porque lo estoy viendo, el 45 años no es nada. Ha salido, ya se presentó el año pasado, sin embargo, es un libro que también ha tenido muchas consultas y se ha vendido muy bien en la feria del libro de Buenos Aires. Ha sido importante la presencia de una reeditora en la feria del libro de Buenos Aires. En la feria del libro nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien. No solo con Filloy, que es un clásico porque verdaderamente, las reediciones nos distinguen, año a año, nos distinguen de otras editoriales universitarias no tan grandes, de universidades como la nuestra, del interior mediterránea. Pero no solamente por eso, libros como el 45 años, apuntes sobre totalitarismo y cultura, que es otra novedad, que se reeditó de Fernández del Moral, de Lilian Fernández del Moral, un libro muy buscado, ya casi no había, de la primera edición, que había sido así más bien casera. Y nos ha ido muy bien en ventas porque, imagínate que la REUN, la red de editoriales de universidades nacionales, el stand de la REUN, convoca, reúne a más de 40 editoriales. Y en ventas nosotros estuvimos en el quinto lugar. Hacía bastante que no alcanzábamos. Sí, sí, realmente sí. Y bueno, han llevado todas estas obras nuevas, pero inclusive las publicaciones antiguas que ya tienen. Claro está. Sí, sí. De toda la trayectoria. Yo estoy mencionando los últimos que han salido, así que están todavía como calentitos, pero hay libros que se consultan siempre y se venden, aunque sea en poca proporción, pero van saliendo siempre y de todas las facultades. Por supuesto que la de humanas siempre se lleva las palmas en este caso porque además en todas las editoriales es así, ¿no? Siempre se publica más de humanas que del resto, pero de las otras facultades también tenemos libros muy buscados. Vos hacías hincapié, Dayla, de la cantidad de personas que vienen trayendo sus obras de otros lugares del país. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Sí, nos hemos preguntado lo mismo también en el equipo y junto con el director. Bueno, en los casos particulares de otras intenciones, otras miradas de este docente que te digo que vive en Estados Unidos, aunque está pensando en regresar, le tira mucho el terruño. Y además la obra tiene tanto que ver con, es una obra raigalmente nuestra, con los ranqueles, con la frontera, con toda esa época que ya ha pasado y no sé si ha pasado del todo, todavía en el presente podemos rastrear algunos conflictos o algunas herencias que todavía se mantienen, ¿no? En el caso de Alberto Moyo de Santa Fe, él conoce mucho Río Cuarto porque ha participado en numerosas oportunidades desde hace años de encuentros, de historia regional, de seminarios y posiblemente por eso. Además, en ambos casos habían visto algunos libros nuestros y bueno, les había gustado, evidentemente. Y después en la ciudad de Río Cuarto y en la zona hay muchos autores de ficción, inclusive de poesía, que se acercan porque, bueno, porque se ve que estamos dando respuesta a una demanda que tal vez hace algunos años no tenía a dónde recurrir, ¿no? Y hay una necesidad por parte de los inspirados, los creativos, los escritores de contar con un espacio que publique sus obras, al menos que le brinde esta posibilidad. Sí, sí, eso es realmente así. Vos que sos en calidad escritora, integrante de Unirriod, editora, ¿hay mayor cantidad de escritores? ¿La gente se anima más a incursionar? Me parece que sí. No había pensado mucho en eso, pero me da la impresión de que sí. Hay muchos. Bueno, hace poco, anoche, anoche, se ha presentado en Río Cuarto una antología de 100 escritores riocuartenses. A ver, algunos serán un poco más noveles y otros tendrán más trayectoria. De todas maneras, es un número bastante considerable. Me parece que sí que hay más, por suerte. Bueno, Dayla, te invitamos en lo sucesivo a que te acerques con otra información. Como no, cuando guste. Como lo hemos hecho con los integrantes de Unirriod, editora, para que nos vayan informando respecto de las nuevas obras que se van publicando. Gracias, Paula. Gracias a vos. Gracias, Paula.